Un amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname ¿Quién va a mirar? Como el sol del aire para los dos ¿Quién va a mirar? Que no se pueda hacer mejor amor ¿Quién va a mirar? Como el sol del aire para los dos ¿Quién va a mirar? Que no se pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puede sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Quién va a mirar? ¿Quién va a mirar? Como el sol del aire para los dos ¿Quién va a mirar? Que no se pueda hacer mejor amor ¿Quién va a mirar? Como el sol del aire para los dos ¿Quién va a mirar? ¿Quién va a mirar? Que no se pueda hacer mejor Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile qué hacer Ilumíname ¿Quién va a mirar? Como el sol del aire para los dos ¿Quién va a mirar? Que no se pueda hacer mejor amor ¿Quién va a mirar? Como el sol del aire para los dos ¿Quién va a mirar? Que no se pueda hacer mejor Se ve Quiere la vida, quile, respiro Quiere la vida, quile, respiro No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias.